Para mí un emprendedor exitoso es aquel que tiene la grandeza de compartir sus experiencias y que te tiende una mano y te enseña para que vos hagas tu propio recorrido. El ciclo de capacitación porque me parece que brinda un espacio para los emprendedores, los que quieren arrancar y no saben por dónde. Entonces nos traen a personas como uno que parece que avanzamos mucho en nuestra carrera, pero que empezamos desde siendo trainee en el último lugar en la escala y fuimos avanzando, nos fuimos contactando y nos fuimos animando a ir por más y hoy queremos compartir para que ellos puedan hacer su propia experiencia mucho más rápido y aportarles algo que les sirva y nosotros verlos a ellos tener mucho éxito. Nuestra cultura nos lleva a pensar que uno tiene que ir a la universidad para tomar un empleo y después buscar alguna oportunidad de una iniciativa propia. Yo creo que espacios como estos rompen con ese paradigma y nos permiten explorar ser dueños de una empresa mucho antes que el ciclo estándar indicaría. Yo creo que tiene que confiar en sí mismo, tiene que relacionarse con gente que admira, tiene que creer en la visión que tiene y pensar que es posible, tiene que disfrutar del proceso y básicamente establecer bien la visión. Mi visión es que estamos en Argentina, que es un país emergente, que no es nada más que eso, tenemos las características típicas de un país emergente, con corrupción, cambio de las reglas del juego, con una política muy cambiante y esto es lo que es, pero a su vez estamos en Latinoamérica, que Latinoamérica tiene todas las perspectivas de crecimiento, todas las empresas a nivel mundial están anclando su crecimiento en Latinoamérica. Entonces, eso en sí mismo es una oportunidad, nosotros ya estamos acá y tenemos que ver de qué manera vamos a adaptar nuestro modelo de negocio para lograr ser exitosos acá. Acá el tema no es revertir, uno lo que tiene que hacer es entender la realidad, aceptar la realidad y buscar la oportunidad. Mi experiencia fue súper positiva porque tuve la suerte de estar en una empresa que exportaba servicios de internet, de tecnología. Entonces, mis ventas eran en dólares y mis costos en pesos. Entonces, cuando hubo devaluación, a mí me benefició, cuando otras empresas no. Entonces, a mí me parece que el emprendedor de ahora tiene que tratar de generar su negocio de manera global para poder anclar y minimizar sus riesgos, de alguna manera, con una proyección global. Puede ver lo que está funcionando en Estados Unidos o en Europa y que no existe en Argentina, pero que la tendencia indica que va a ser exitoso en Argentina. Entonces, a lo mejor poder identificar aquellas empresas que quieren traer los servicios a Argentina y ofrecer la representación o generar desde cero una oficina de colaboración, alianzas estratégicas. Creo que hay infinidad de posibilidades.